Hola chicas, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con el resumen review final del anime Otonari no Tenchizama. Estamos con la última review ya que llegamos al episodio número 12 y final. Un anime muy bonito que tiene un cierre precioso, o sea, era tal cual como yo me lo esperaba. Menos mal se cumplieron mis expectativas porque si no iba a quedarme bastante triste. Si le gustan este tipo de videos, si le gustó las reviews que hice toda esta temporada de los episodios de Otonari no Tenchizama, dejen su me gusta que eso ayuda un montón al canal. Sin más, los dejo con el resumen review del episodio final de Otonari no Tenchizama. Mahiru está completamente desatada diciéndole a Amane que en él ve a una persona muy especial. Obviamente Amane no puede soportar todos estos sentimientos bonitos, así que calla Mahiru tapándole la boca y acercándosele demasiado. Diciéndole que si no deja de decir ese tipo de cosas, la próxima vez la va a callar pero sin la mano. O sea, con un beso pues. Ahí es donde Mahiru se sorprende pero a la vez llega y le da un beso en la mejilla. Y acto después sale huyendo de ahí, dejando aún más sorprendido a Amane. Obviamente este gesto iba a hacer que su relación quede un poco incómoda. Y esto lo pudieron notar sus compañeros y sus amigos al siguiente día cuando, bueno, ni siquiera se pueden saludar. Y Tzuki y Kadowaki les preguntan directamente a Amane qué había pasado entre ellos, si se habían peleado o algo así. Y Amane dice que no, que realmente está pasando, bueno, cosas extrañas en su relación. Pero que prefiere dejarlo como algo privado. Y ellos donde el mismo Tzuki le dice si en algún momento él va a decirle lo que siente a Mahiru, si su relación va a ir más allá. Y Amane sigue con el tema de que él se siente poco atractivo, poco importante, poco compatible con Mahiru. Y si supiera que ella está enamorado de él o que mínimamente le gusta, bueno, ahí sí tendría el valor para confesarse. Así es como ya en la tarde en la casa, bueno, se vuelven a juntar y Mahiru se disculpa por haber salido huyendo antes de la cena del día anterior, después de ese beso todo cute en la mejilla. Pero bueno, Amane le dice que no está enfadado y la misma Mahiru le dice que él ya había hecho algo parecido. O sea, eso de acercarse tanto y taparle la boca con la mano. Así que quedan como empate después de esa mini pelea o problemón que tuvieron ahí. Así que pueden retomar más o menos su relación como estaba. Volvemos a clases donde Itsuki quedó, bueno, en equipos contrario a Chitose y por eso están haciendo todo un drama ahí de triste que los habían separado y todo eso. Y bueno, algo que Amane no aguanta demasiado. Y al final, como él también tiene que participar en este evento de deportes que va a haber, se tiene que inscribir en algunos. Donde, después llegando a casa, se encuentra nuevamente con Mahiru y se dan cuenta que van a participar en la Jinkana. Y bueno, digamos que Amane tampoco está muy feliz que lo obliguen a hacer deporte. No es que no le guste, sino que lo obliguen. Y tampoco es como que esté en su mejor forma. Pero le promete a Mahiru que va a intentar dar lo mejor de sí. Como para no pasar vergüenza. Ahí es donde se estaba comiendo un helado y como ve que Mahiru lo estaba mirando como con ganas de comer, le ofrece y le da, bueno, en la boca. Algo que él no se había dado cuenta, pero después al darse cuenta de que estaba rompiendo esos muros que hay entre ellos dos, otra vez le termina dando todo el helado a Mahiru. Y huyendo de ahí a hacerse un café. Porque bueno, está intentando evitar a Mahiru no acercarse tanto, pero es muy difícil teniéndola siempre tan cerca y teniendo ya los sentimientos que tiene por ella. Llega el día de los deportes y, bueno, como que todos habían planeado algo realmente. Como que estaba todo muy dudoso de que tanto Chitose como Itsuki y Kadowaki habían hecho algo para acercar más a Amane y Mahiru. Bueno, ahí los dos participan en la gincana donde corren, buscan un papel y deben buscar lo que ese papel dice. Y después correr a la meta. Tanto Mahiru como Amane los dos tienen lo que el otro necesitaban. Así que se toman de la mano y terminan llegando a la meta juntos. Chitose, quien era la que estaba animando este evento, va a leer también las notitas de que ellos tenían que buscar y si lo habían logrado para ganar. Amane tenía que buscar a una persona bella, a una persona hermosa y, claro, llevó a Mahiru. Así que nadie está en contra de eso. Creo que nadie le iba a decir nada por buscar a Mahiru. Al momento de que Chitose tiene que leer el papelito de Mahiru, la queda mirando porque es algo importante. Y Mahiru le termina dando la aprobación de que lo lea frente de todos. Y lo que tenía que buscar Mahiru antes de llegar a la meta, una persona a la que quiero. Y, claro, esto es un terremoto en el corazón de Amane, pero también es un terremoto para todos los demás. Ya que, bueno, aquí le cayeron los palos al pobre Amane, ya que después todos los chicos cuando están en clases le van a preguntar qué tipo de relación tiene él con Mahiru, por qué ella lo estima tanto, por qué lo quiere, desde cuándo se conocen. Y, vamos, lo llenaron en preguntas y no estaban muy contentos porque piensan que Amane es un chico aburrido, que tiene una personalidad que es negativa y que, básicamente, todos ellos se sienten mejor que él. ¿Qué por qué? Mahiru tenía que centrarse en él. Pero ahí es donde llega Mahiru a, bueno, controlar todo, ya que termina dejándole claro a uno de ellos, bueno, a todos en realidad, de que no son nadie para criticar las relaciones que ella forma con la gente. Y termina diciendo, bueno, que le sorprende que un chico o varios chicos que ni siquiera ella conoce, crean que tienen el derecho para jugar con quien pasa ella su tiempo. Y, claro, con esto los deja bastante claros a todos y los chicos ya no tienen que decir nada. Digamos que Mahiru los dejó bastante mal enfrente de todos sus compañeros. Y así pudo defender un poquito también a Amane, que al final de cuentas, la que provocó todo eso fue ella. Y se queda al final almorzando junto a Amane, porque ya no hay nada más que ocultar. Así es como termina el día y Amane llega a casa. Y tiene que, bueno, está decidido a decirle la verdad a Mahiru, a contarle sus sentimientos, porque ella había sido cobarde por mucho tiempo. Y ahora, claro, ahora es más fácil. Bueno, es un poco más fácil al saber que ella tiene sus sentimientos por él. Mahiru llega, pero antes de que él pueda decir nada, ella se disculpa por haberlo puesto en ese problemón durante las clases. Pero Amane no está molesto con ella. De hecho, ahí le pide directamente disculpas por haber sido un cobarde, porque tenía miedo de dar ese primer paso. Así que siempre miró para otro lado y fingió, básicamente, que no se había dado cuenta de los sentimientos de Mahiru hacia él. Pero Mahiru le dice que a ambos son los culpables, porque ella hizo lo mismo. Ella no podría haber dicho nada si no estaba segura de que él sentía algo por ella. Y es por eso que ella quería algo más, pero no se atrevía a ser más directa aún, porque no estaba segura de que él tuviera algún tipo de sentimiento por ella. Y por eso es que siempre lo andaba buscando para así comprobar si él tenía algún tipo de interés. Ahí es donde Mahiru también le toma la mano a Amane y le dice que ella también es muy egoísta. Pero Amane le dice que él también. Los dos son muy egoístas en cuanto a sus sentimientos, pero el romance, el amor, suele ser así. Amane le dice que él pensó que jamás ocurriría esto de que se interesaría en alguien más, por todo lo que había pasado, obviamente, con sus amigos de la escuela anterior, de que no iba a poder confiar en nadie, pero eso se derrumbó cuando conoció a Mahiru. No al inicio porque él pensaba que ella era una chica muy fría, pero poco a poco se fueron acercando y él poco a poco también la fue conociendo mejor. Y ahí los dos ya están abrazaditos hablando de todo esto y revelando sus sentimientos. Le dice que hubo un momento cuando todo cambió, que él quería estar cerca de ella, quería tocarla, quería cuidarla. Y Amane también quiere tener una mejor versión de sí mismo para estar a la altura de Mahiru, para que los demás no crean que Mahiru hizo una elección extraña a él como novio, como pareja. Ahí es donde se abrazan y Amane piensa que no la va a dejar ir nunca. Y después de decirle que, bueno, le daba su palabra, que le prometía que cuidará de ella siempre, le hace la pregunta importante. Si quiere salir con él. Y también diciéndole que él le promete que cuidará de ella siempre. Así que, bueno, los ojitos de Mahiru lo dicen todo, lo abraza y le dice que sí. Acepta salir con él. Y con un bonito abrazo sellan esta nueva relación. Así termina el episodio número 12 y final de Otonori no Tenchi Sama, con nuestros dos protagonistas como novios, como pareja. Qué bonito anime, la verdad es que me encantó. A veces se hacía un poco lento, pero como les digo siempre, estos animes son para verlos tranquilamente en una tarde cuando estás muy agobiado con otras cosas. No es un anime de acción que tenga que tener el ritmo alto siempre. Los dos personajes se dan a querer, tanto el personaje de Mahiru, que es muy adorable, pero sería a la vez cuando tiene que serlo. Deja las cosas claras, es bastante directa, pero también tiene un trasfondo donde ella sufrió mucho con su familia, con su mamá. Donde no tiene relaciones cercanas fuertes, seguras. Y por otro lado tenemos a Amane, que también sufrió, no tanto con su familia porque su familia lo trata bien, sino que vivió experiencias que le causaron desconfianza en los demás. Y no pensaba que nunca iba a encontrar a alguien a quien iba a querer y con quien iba a tener mucha confianza. Así es como estos dos se encontraron y pudieron formar una bonita pareja. Díganme ustedes, ¿qué les pareció este último episodio de este anime? ¿Qué les pareció esta temporada en general, los dos episodios? Déjenme todos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Y nada, muchas gracias por ver. Recuerden dejar su me gusta, suscribirse. Y el resumen de este anime completo me parece que puede estar por ahí por el día lunes. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye.